Hoy celebramos con alegría dos años de la espectacular fuga de los jóvenes detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Gilboa a través de un túnel excavado para burlar la vigilancia de los carceleros israelíes. La entidad criminal sionista ha pretendido someter al pueblo palestino mediante el saqueo de sus tierras, la expulsión de sus habitantes y la aplicación de la violencia cruel y despiadada. Asesinatos, encarcelamientos, tortura han aplicado los sionistas contra quienes les enfrentan, pero ni sus monstruosas prisiones han detenido el espíritu rebelde de los jóvenes palestinos, ni han logrado doblegar la dignidad de todo el pueblo de Palestina. El acto heroico realizado en 2021 deja claro que ni la cárcel, ni los asesinatos, ni la tortura detendrán a la juventud palestina hasta alcanzar la libertad. Ellos son ejemplo de lucha, de dignidad y de resistencia. A esos jóvenes desde Ecuador sepan que los admiramos y que cuentan con nuestra solidaridad militante, pero también con nuestro amor. Su acto de rebeldía magistralmente concebido demuestra que el enemigo no es invencible y que con organización y voluntad de lucha se puede vencer. Gracias.